Llevamos 72 horas con el brote surgido en Albacete. Estoy totalmente orgulloso del trabajo de la consejería y de mi equipo, porque desde el primer momento estamos prestando asistencia sanitaria, hemos hecho pruebas a todo el mundo, a todo el mundo. Además, nunca mejor dicho, porque son de todo el mundo los ciudadanos que allí están, y lo recuerdo, son personas, son seres humanos, para aquellos que lo consideran simplemente estadísticas. Pero hemos hecho pruebas a todo el mundo, hemos atendido desde el primer momento, nos estamos haciendo cargo de la manutención, e incluso estamos facilitando ayudas laborales, claro, lógicamente a los que están en condiciones de regularidad. Y lo está haciendo una Administración que no tiene competencia ni en policía, ni la quiero, estoy contentísimo con la Guardia Civil y con la Policía Nacional, y defiendo la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, también de la local. De manera que no vamos a entrar en veleidades, simplemente. Gracias.